El mundo anglosajón llega a la biblioteca británica con 600 años de historia desde la caída de los romanos hasta la conquista de los normandos. La pieza central de la exposición es el ejemplar de una enorme biblia de 34 kilos de peso y 2.000 hojas completamente intacta del año 709. El magnífico tomo, escrito en latín, conocido como el Códice Amiatinus, es el único ejemplar que sobrevivió de manera intacta el paso del tiempo. Por primera vez regresa a Inglaterra después de 1.300 años proveniente de la Biblioteca Medicea Laurenciana en Florencia. Junto a la Gran Biblia se encuentra el único libro europeo con la encuadernación original en piel roja que contiene el Evangelio de San Juan. Una joya literaria de esa época es el único manuscrito sobreviviente de Beowulf, un poema épico anglosajón del siglo XI. La intacta joya del rey Alfredo el Grande, hallada en 1693, lleva inscrito en inglés antiguo, Alfredo ordenó que me hicieran. En la muestra se pueden ver las primeras letras de una canción junto a un instrumento musical, libros de oraciones, extractos de evangelios, así como remedios medicinales en tomos que han sobrevivido el paso del tiempo. La exposición Reinos anglosajones, arte, palabra y guerra revela una época de oro y de desarrollo de la literatura que busca alejarse del concepto de la llamada edad oscura de la edad media. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.